¡Suscríbete al canal! Y ahora quedémonos otra vez con la tuya. Muy interesante. Dice, el follaje es rico en vitamina C. Los nativos de Canadá usan las arcículas de trulla occidental y estudia de Canadá, trulla no, eh, tuya, para hacer un té que tiene 50 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Esto ayuda a combatir el escorbuto. Muy bien, ¿alguien se acuerda de lo que es el escorbuto? El escorbuto es una avitaminosis producida por la deficiencia de vitamina C. Era común en los marinos que subsistían con dietas en las que no prefiguraban fruta fresca ni hortalizas. Fue reconocida hace más de dos siglos por el médico naval James Lind, que la prevenía o curaba añadiendo cítricos a la dieta. Y yo pregunto, ¿377 días había árboles dentro que crecía fruta fresca de los árboles? ¿Os aguanta la fruta un año? Vitamina C. Para pasar los 377 días. Antes de que descubrieran esto, muchos marinos morían por esta causa. Sí, señor. Sí, señor. Agua pura. Agua pura. Vitamina C. Estructura resistente. Podemos irnos con el ciprés donde queramos. Y aquí hay un texto sobre... Bueno, es una web islámica, muy interesante. Esto lo veremos en otro tema. Vamos a coger lo que nos interesa, que es el tema de la salud. Es sobre todo un excelente antiespasmódico. Esto ya lo hemos leído. Echado, por ejemplo, en el agua hirviendo, da muchos vaos adecuados contra excesos de tos convulsiva. Hemos leído ya bronquitis y también resulta que para tratar la gripe. También tiene un profundo efecto por las cualidades cuasi hormonales sobre el aparato reproductor femenino. Por eso, pues lo que decíamos, la dismenorrea y trastornos de menopausia. Estudios de indiscutible seriedad y competencia, Raquelet, Bordeaux, Balnet, califican de apta para detener el desarrollo de tumores en los estados cancerosos, terreno cancerígeno. También es un excelente antiparasitario. Antiparasitario y P. Balaich lo considera muy útil para los accidentes alérgicos. ¿Nos hemos dejado algo del cuerpo? Creo que no nos hemos dejado nada. Si hay que estar encerrado 377 días, yo me pido ciprés. Y estos son unos textos sacados de unos médicos, este de 1818, el de arriba, que dice en un castellano antiquísimo, el aceite de ciprés aprieta, endurece, aprieta las encías, quita el dolor de los dientes. Nos quedaron los dientes. Restriñe las cámaras, o sea, restriñe los intestinos. Sana las llagas de matriz. Y aprieta las llagas que emanan, o sea, corta las hemorragias. Y las sana, y es bueno para las quemaduras. También nos faltaba quemaduras, no habíamos hablado de las quemaduras. Todas las cosas del ciprés restriñen. Sus hojas majadas y puestas en las mordeduras ponzoñosas aprovechan. O sea, las mordeduras de veneno. Ponzoña es veneno. Cuando te muerde una serpiente, échate ciprés. Entonces, y si alguno escupiere... Está hecho por un médico de 1818, que prueba y error. Y si alguno escupiere sangre, haga polvos de las agallas de ellos. Bébanlos, que consuelan mucho. Y bebidos estos polvos con vino de mañana, alargan el huelgo a quien le tiene corto. Hablaba del huelgo, era... Ah, la respiración. Si no puedes respirar profundo, esto te deja respirar profundo. Que debe ser lo del tema del asma que hemos hablado antes. Y las hojas verdes majadas consuelan las llagas. Las agallas majadas y con harina de cebada, vueltas con masa, sanan el alombra puestas encima. No he descubierto lo que es el alombra. No sé lo que es. Abajo en inglés nos dice que tanto las hojas como los frutos del ciprés son amargos y astringentes. Y en todo el tiempo ha sido empleado, en todas las épocas, ha sido empleado en tiempos antiguos como medicina. Galen recomendó usarlos para retener muchos flujos. Pero en el día de hoy se ha caído en el absoluto olvido. Fijaros. Qué increíble. Cuántas mujeres sufriendo de estos problemas, incluso de varices. De la picadura de la serpiente, el ciprés lo soluciona. Veo que vas por ahí. Veo que vas bien encaminado. Vas bien encaminado. La serpiente, emblema de ya sabemos quién. Entonces, ciprés, emblema de quién. Muy bien. Ahí Víctor se ha vuelto a la otra pista. Yo es que no me atrevo. Pero es muy interesante todo lo que está diciendo. Haceros una idea. Fijaros cómo es salud. ¿Quién es el médico por excelencia? ¿Quién es el maestro médico? Jesús. El Llan White nos lo recuerda constantemente. Aplicación para móviles del gran engaño. Y eso quiere decir que se ha acabado la conferencia. Para... La semana que viene, si Dios quiere, te quiero tener preparado el tema de la simbología de ciprés. Y por mí, lo dejaremos aquí porque estamos todos cansados. Pero si quieres hacer algún comentario o algo. Bueno, respecto a la brea, aún hablaremos un poquito más. Un poco más, no. Hablaremos mucho de la brea. Por decirlo suavemente. Hablaremos mucho de la brea porque cuando acabemos con la madera, nos meteremos con la brea y veréis a dónde nos lleva todo esto. Y bien, por mi parte, tampoco nada más deciros que cuando nos toque, si Dios quiere, la semana que viene, volver a presentar este tema. A continuación, daremos también el apartado de constelaciones vinculadas a Orión para ir comprendiendo aún más esa Biblia escrita en el cielo. Lo dejamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención, que hoy ha sido largo. Sí. Bueno, últimamente ya suele ser habitual. Sí, ya lo estamos pasando. Sí, claro. Es que al meterse dos personas es un... Pero... ...introducido. ...os lo agradecemos. Sí. Que Dios os bendiga. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!